Venga mi gente, vamos a servir ya. Vean que rico huele. Este me lo pillaron sin jugo. La huele así. Si. Hace con todo. Tanto de chile. A la gente que le gusta el picantillo, verdad? Porque no quedan bien picantes, picantes no quedan. Sino que quedan normal. Con un picantillo chiquitito. Ni mucho ni tanto. Ni mucho ni tan tan. Ni mucho ni tan tan. Ni mucho ni tan tan tan. Ni poquito ni tan tan tan. Así va. Ni más ni menos. Mieres por un picantillo. Mieres por un picantillo. Mieres que dones. Se pegó. Va. Bueno mi gente. Ahí si vamos a almorzar. Miren unas molligitas. Con tipián. Jalapeño. Y crema. Sí miren. Esto está rico, rico. Oh que grisita. Están ricos. Vieran que dejan. Dejan de esta comida esta gente. Hoy si está bien picosa. También esas son de los chiles jalapeños. Pero bien gracias a nuestro padre. Verdad que siempre tenemos la comida en la mesa. Y gracias a ustedes también por apoyarlos. Por estar siempre viendo los videos. Muchísimas gracias mi gente linda. Por siempre acompañarnos. Verdad. Y gracias a nuestro señor jesucristo. Porque nos da. Siempre las bendiciones. Para comprar todos los alimentos. Que nosotros necesitamos. Gracias. Gracias señor jesús. Muchísimas gracias. Por este rico alimento. Gracias por siempre. No tener. No faltarnos el pan de cada día. En la mesa. Muchísimas gracias papito lindo. Por siempre. Darnos las bendiciones en las manos. Para poder tener. Lo que nosotros deseamos comer señor. Gracias. Gracias padre bendito. Muchas gracias señor jesús. Y así pido. De corazón. Se lo pido. Papito lindo. Que por favorcito. Llegue. Donde no hay. Comida papá. Llegue a esos lugares. De lejos. O cerca. Como sea señor. Usted conoce. Esos lugares. Donde no hay que comer. Esos lugares. Que no tienen. La bendición en sus manos. Para comprar el pan de cada día. Por favor papito. Hay tanta gente. Necesitada. Que lleguen esos ángeles. Del cielo. A dar alimento. A dar esas bendiciones. Que usted manda señor. Porque cuando alguien le da algo. Es porque usted los manda. Papito Dios. Usted toca mente y corazones. Para que le den las cosas a uno señor. Usted manda esos ángeles. Que tienen el cielo. A repartir los alimentos. A repartir bendiciones. En las manos señor. Por favorcito señor. Para usted no hay nada imposible señor. Usted todo lo puede en Cristo papá. Ayuda a esas personas. Señor Jesús. Ayúdalas por favorcito papá. Que tengan su alimento en la mesa. Señor amado. Por favor. Se los implico papito. Ayúdenlos. Dios. Y también le pido. Que acompañe. Y cuida toda la gente. Que tenemos en nuestro canal. Cuídalo señor. Guárdalo. De todo mal. Derrame bendiciones. En sus manos. También señor. Por favor. Cuídalos a nosotros. Aquí también señor. Guárdanos. En el cuerpo de sus manos. Amén. Y a mí. Buen provechito. Mi gente linda. Que esté desayunando. Que esté almorzando. O esté cenando. Buen provechito. Para nosotros acá. Gracias. Déjame le punto. ¿De que esté epicendo? Sí. No. Lo que esté picando. No, no. Sí. Cómo sea así. Lo que está picando. Es la crema. Y sí. solo plato lleva de tres cosas lleva pipián, que es la verdura lleva crema, lleva molleja y chile, que es verdura va a poner una roja, va a caña va a poner una roja rica que esta comida miente y con verdura la crema regre el sabor pero esta bien picosa y si le pusiera las semillas era peor pero no se viera a comer pero así bueno mi gente hermosa, esperamos que les haya gustado este video y que nos sigan apoyando gracias a todos los que comparten y nos ven se les agradece todo y se les manda muchas bendiciones mi gente saluditos mi gente que el señor no lo cuida y me lo guarde y me lo bendiga nos veremos en el próximo video hasta pronto hasta pronto y chau